Pudimos a comprar todo lo que necesitábamos, así de último momento, cosas típicas de Argentina. Ya hice la valija, así que estamos en los últimos preparativos. Bueno, ¿cómo fue el destino que elegiste y por qué? Principalmente no lo elegí yo. Había una lista de países que tenía que elegir. Yo elegí como primero Italia, luego Francia. Pero Rotary te manda a donde haya disponibilidad y el país que te quiera aceptar. Y en este caso me aceptó Países Bajos. Y bueno, contenta. No sabía mucho del país, pero después de investigar me gustó mucho. Bueno, ¿pudiste hablar con la familia que te va a recibir allá? Sí, pude hablar con dos de las familias que voy a estar. Con la primera y con la tercera, aunque ya sé los nombres de la segunda también. Y bueno, siempre me mandan para festividades. Me hablan sobre cómo es allá el clima, qué cosas hacen, cosas de la casa. Se me mandan fotos de ellos, así que son muy buenos. ¿Vas a hacer tu último año del secundario allá? Claro, sí. A mí me queda acá medio año, pero voy a hacer un año allá porque empiezan las clases a mitad de año. ¿Cuesta despedirse de los amigos, de la familia? Sí, me cuesta un poco, aunque no soy tan apegada en sí. Pero bueno, nos vamos despidiendo de a poquito y así es más fácil. ¿Cómo decidiste anotarse en este programa del Rotary de Intercambio? Me había dicho mi papá que lo haga hace bastantes años, como en 2019. Empezó a decir que lo haga, que estaba muy lindo. Yo veía que Rotary ya había hecho que vayan otros chicos de Sierras Vallas. Entonces les pregunté y ellos me dijeron que cuando tengan 15 años iban a ver. Pero justo nos agarró la pandemia. Entonces al año siguiente, el año pasado, 2021, hicieron toda una charla a fines de 2021. Y ahí ya quedamos para ver quién iba a quedar. Y nos hicieron una entrevista y de ahí quedé yo. ¿Pudiste hablar con otros chicos que han tenido ya la experiencia de viajar? Sí, hablamos con otros chicos, pero que fueron a Rotary y hablaron sobre su experiencia. Y la verdad que cada vez más ganaban de irme porque veía que las experiencias... Algunos tenían malas experiencias, pero era todo según las familias que les toquen, la familia que les toque allá, pero todos tenían muy lindas experiencias en general. ¿Cómo estás viviendo como papá este momento? Sí, como papá estoy muy orgulloso de mi hija, que tenga esta posibilidad, que tenga estas herramientas para poder salir al mundo desde otra manera, otra vivencia, otras cosas. Muy orgulloso. Bueno, se ve que es algo que venías pensando hace rato, por lo que decía ella que se lo venías comentando. Sí, nosotros cuando ella era más chica, tenía 12, 13 años, estaba la posibilidad esta de que sea becada. Y empezamos a comentarle de la posibilidad de viajar al exterior. Y al principio no quería, pero con el transcurso de los años ella tomó la decisión sola de aceptar esto. Bueno, con esta beca que te brinda OMA también es mucho más fácil que haga el viaje. Sí, sí, la verdad que si no sería imposible en estos momentos, como está el país, sería imposible que un obrero llegue a tener esto. ¿Qué es lo que te va a cubrir la beca de OMA? La beca de OMA es casi el 100%, prácticamente de todo, lo que sea viaje, viático, visa, todo, todo. La verdad estamos muy orgullosos de eso también, muy agradecidos a OMA, a toda la dirigencia de OMA, por esta oportunidad que le va a tocar. Gracias.